Si, al final me quedé colgado con lo que le pasó a Marle. Llama. Bueno, vamos, no, pará, si... Llamá, que ni puede hablar. Hola, Peti, feliz año, soy Marle. Lamentablemente tuve fractura de las dos piernas. Estoy en reposo escuchándolos. ¡Hola, pucha! Pará, ¿y qué le pasó con accidente de tránsito? ¿Vamos a llamarla? No sé. A ver si le tiramos buena energía. La radio sana. Sí, sí. ¿Capaz que si se pasa la radio por las gambas? ¿Viste que a veces pasa? ¿La chucha? No, por las gambas. ¿Viste que hay...? Hola, Marle, ¿cómo te va? Hola, Peti, acá. Estoy empezando mis vacaciones viviendo, te diré. Pero, pará, ¿qué tuviste? ¿Un accidente de tránsito? No, un accidente en la puerta de mi casa. ¿Qué? ¿En la puerta de tu casa te quisieron afanar? Te tiraron al piso y te arrastraron. No, dos escalones que tengo que son bravos. Me tenía ya un pie jodido y me lo jodí más. Me toqué en el tobillo y el otro, el quinto metatarsiano. O sea, tengo los dos pies enyesados. ¡No! Pará, ¿vos querés...? ¿Vos querés decir que estás con los dos pies enyesados porque tropezaste con dos escalones? Me caí desde dos escalones de mi casa, de la entrada de... ¡Dos escalones! ¡Dos escalones! ¡Que me alcance el bisturí! Dos... Pará, ¿y cuándo fue? Pará. ¿Cuándo fue esto? ¿En el 2018 o ya empezó el 2019? Todo, todo el día en reumatología. Pero, pará. En traumatología. Pará, ¿pero cuándo te hiciste esto? ¿Ya empezando el 2019? Claro, madrugada del 2019. ¡No! 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 ¡Otro año de mierda! No, pero Marle... A ver, yo creo que lo conté alguna vez. Yo también me he caído de dos escalones. Mi abuelo. No sé, hijo de puta. A cualquiera le puede pasar. A mí me pasó también en el garage de casa. Hay dos escalones, nada más que dos. Sí. Y pisé mal porque estaba medio dormido. ¡Infeliz! Y me caí. Sí. Y me lesioné el quinto metatarsiano. ¡Infeliz! Sí, es lo mismo que pasó a mí. Bueno, ¿te enyesaron? Sí, tengo las dos piernas en la rodilla para abajo. Te voy a decir algo, yo no soy médico. ¿Andá a traumatología y que te saquen el yeso? Sí. El hueso va a soldar solo con el tiempo en menos de dos meses. No necesitas yeso en el quinto metatarsiano. No, te explico. Lo que pasó es que en un primer momento valoraron el otro pie que era el más jodido. Sí. Y decidieron que lo que yo tenía en el pie derecho era un esguince solamente. Entonces, para ir al baño tuve que apoyar este pie y lo jodí más. ¡No! Por eso me fijaron. ¡Alguien que me alcance el bisturí! ¡Alguien que me alcance el bisturí! ¡Que hay ganado para limpiar el aire! ¡Porque me cae! Sí, tengo que ir a una bruja. ¡Esto está podrido! ¡Esto está podrido! ¡Esto está podrido! Bueno, pero por lo menos tengo para escucharte. Bueno, sí, hasta el viernes. Y bueno, después escucharé las manos. Después, lo mejor del año. A partir del próximo lunes. Vamos todavía. Todos los años hago esto. Marle. Todos los años estoy de vacaciones. ¿Con quién vivís? Con las vacaciones viví con mi hija. Ah, bien. Tu hija debe estar puteando en todos los idiomas. Hoy es su cumpleaños. Se está cuidándome, bañándome en cama, todo eso. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad cumple? 43. 43. Menos mal que se separó, ¿no? No, nunca se casó. No, nunca estuvo casada. ¡Nunca se casó! ¡Esa casa está embrujada! ¡Esa casa está embrujada! ¡Saquemos esto del aire que está todo podrido! Mirá, tengo una familia hermosa. Sí. Pará, ¿tienes hijos tu hija? No. Pará, 43, pirón. Viste que la gente es mala. Y comenta. Si no te casaste a los 40 y no tenés pibes o... Seguro que son bagallos. ¡No, no! No, no, es un bagallo. Es preciosa. Es preciosa la hija. Y es terrible buena persona. ¿Y qué le pasó? ¿Qué, qué? Tortas. No tuvo suerte, no tuvo suerte. ¡Torta! ¡No! ¡Evy! ¡Él! ¡Él! ¡No! Pará, pará. ¿Por qué decís no? No, me está diciendo cualquier cosa. No, no. Se hizo torta. No tuvo suerte en su vida nada más. Pará, pará, pará. ¿Qué dicen? Se hizo torta. Se hizo. No, no se hizo torta, no. Se hace tranquilo. Pará, Marle, momento. Tiene pareja, tiene pareja. ¿Tiene pareja hombre o mujer? Sí, hombre, corazón. No, a ver, hay que preguntar hoy. No se discrimina en este programa. A ver, y si es su felicidad, tener una pareja de su mismo sexo, celebremoslo, celebremoslo, porque aparte son dos que te van a ayudar. No, a mí me ayudan todos. Hasta el padre de mis hijos que estamos separados hace años. Bien. Y la seguís, pará. Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí, pero con mi pareja nueva. Ah, pará. ¿Y tu pareja nueva por qué no está ahí viviendo con vos en estos días que...? No, él viene, sí, pero tiene su casa y yo en la mía. Pero te tiene que ayudar porque estás en Yesada. Por supuesto que me ayudas, sí. Claro. Qué linda manera de arrancar el año, ¿eh? Ah, hermoso, hermoso. La verdad que sí. Con las dos gambas en Yesadas. O sea, vos del 1 al 10... Atención. No. De cómo arran... De este momento... Ahí está. ¿Cómo arrancaste el año del 1 al 10? Arrancarlo horrible, pero al ver que estoy rodeada de todas esas personas que me aman... Suma punto, suma punto. Oh, no, 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 no podés arrancar... No, porque no podés... No, 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 perdoname, pero no. Yo tengo buena energía. ¿Tenés buena energía? ¿Métete de nuevo? ¿Hacés algo con esa energía? Hacés algo con esa energía, porque... Y bueno, yo qué sé, buscaré una bruja o algo. Bueno, no sé, pero yo... Arrancaste el 2019, madrugada, tropezaste, te lesionaste, estuviste en traumatología y estás en Yesada. Más de tren no te doy. Ah, no, tranqui, tranqui. Por ejemplo... Por ejemplo... Sí. Hoy es 2 de enero. Sí. ¿Qué es lo mejor que hiciste en el año? En realidad... Nada. ¡Caca! ¡Caca! Marle, Marle, que te mejores. Muchas gracias. Te mandamos buena energía desde acá. Bueno, muchísimas gracias. Sí. ¿Hasta dónde tenés... ¿Hasta dónde tenés el yeso? Hasta la rodilla. No, no. ¡Ah! ¡Ah! No, no. Che, tu hija... No será... No, déjame... Sí. Que te mejores. Vete, con los pocos montevideanos que hay en Montevideo y con la lluvia no hay ni cuidacoches. ¡A la pocha! ¡Qué linda ciudad de Montevideo cuando no hay nadie! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias!